El bajo nivel que mostró Messi en el partido ante Ecuador sin duda ha generado una serie de reacciones en la prensa quien empieza a cuestionar si el capitán del albiceleste está en condiciones para disputar los 90 minutos. En los cuartos de final contra Ecuador Messi tuvo una nula participación y cuando ejecutó el penal falló su tiro lanzando al horizontal. La prensa argentina que no deja pasar nada a través de un periodista hizo una pregunta con algo de mala intención podríamos decirlo. Cuestionó a Scaloni si la salida de Messi del once titular la decide el técnico o el propio Messi. Una pregunta con clara mala intención de decir quién manda aquí. Si Lionel te dice estoy para jugar y vos crees que no está para jugar vos y tu cuerpo técnico ¿La salida de Lionel la decide Lionel o la decides vos? Es que el 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no esté para jugar. No, cada vez que ha salido a la cancha está para jugar. Scaloni respondía que no le ha pasado y que siempre le pregunta a Messi si está para jugar. Sin embargo ante la insistencia del periodista Scaloni dejó claro que Messi siempre juega. Está para jugar sin duda. Es una decisión muy fácil para mí porque es una decisión muy franca sentarme con él. ¿Cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Listo? ¿Jugás? ¿No estoy bien? Bueno, jugá los últimos 30. Es así de fácil. Lo dejé claro desde siempre. Cuando él está en condiciones juega siempre. No hay ningún tipo de duda. ¿Quién tendría duda? Yo por lo menos no, que soy el entrenador. De verdad que a mí eso no me va a pesar, nunca me va a pesar porque sé lo que nos puede dar. Aún estando en condiciones óptimas, sé lo que nos puede dar. No cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos va a dar un montón. Al parecer Messi por nada del mundo se perdería el duelo de semifinales ante Canadá. Vamos a ver si Messi tiene mayor participación esta vez, a diferencia de lo que fue en el partido contra Ecuador.